hola mi gente linda bienvenidos a cocina mamita como están estoy contenta de estar con ustedes con otra nueva receta y se trata de lasaña de calabazas para eso necesitaremos 4 calabazas o dependiendo del tamaño de la lasaña o el grupo de familia que usted tenga aquí tenemos voy a enseñar cómo se corta un corte sencillo le vamos a dar también lo puede hacer redondo pero a mí me funciona más este porque se lo deshara menos y los queda perfecto como usted va a ver esta lasaña al final ustedes saben que ahora en los productos animales la red todito está súper caro así que tenemos que hacer recetas que vayan con vegetales y que los muestran más que sean más nutrientes para nuestra familia esto es todo lo que se hace acá así me lo va a dejar no muy delgadas porque mire como por un centímetro ahí de grueso esto es para que no se le de estar en el cocimiento que le vamos a llevar al horno aquí tenemos la amarilla usted le puede poner también el pipián que nosotros le conocemos y así me va a hacer la zanahoria porque la zanahoria como un poco durita nosotros vamos a ponerla así delgadita para que se lo anivele a la hora de cocinarse ya tenemos aquí vamos a usar espinacas cebollita verde cebolla y ajo el ajo si no se me dio pero si le pongo ajo fresco aquí tenemos seis claras de huevo las vamos a batir ustedes ya conocen este procedimiento porque no es la primera vez que les hago estas recetas tiene que buscar más vídeos que sean parecidos a este este la la clara solamente la va a levantar y eso es lo que estamos haciendo nosotros para que no salga la receta si no le sale tiene que ponerle alguna harina saludable si tenemos seis genitas del fuego y se la vamos poniendo poco a poco bueno ya las personas que miran este canal ya por varios tiempos ya saben cómo cocina y así es como queda y tiene que probar hacer la prueba levantarla para el aire a ver si se le cae o no se le cae y esto es todo lo que hacemos en este procedimiento de la batida aquí ya tenemos el aceite puede hacer aceite de su favorito pero que sea para freír porque los otros aceites como el de oliva no son buenos para freírse vienen a ser tóxicos a la hora que ya los freímos porque son aceites muy delicados sensitivos como es ya nosotros vamos a freírla está este proceso es bien rápido hasta que estén doraditos se pueden llevar unos tres minutos pero es bien rápido usted ve observa cómo hago yo con una tenacita pequeña también puede hacerlo con las manos porque hay personas que me dice metiste las manos para eso son las manos le voy a decir para trabajar y cuando uno usa sus manos eso quiere decir que sus manos están limpias ok y así se trata de esto se trata de estas recetas que nosotros tenemos que tener las manos limpias como le dije anteriormente que ahora no se consiguen y los productos de carne están bien elevados y nosotros tenemos que darle de comer a nuestra familia y sabe que les encanta esto quedó pero delicioso aquí ya estamos listos de esto se le da vuelta así mire pueden ser con dos tenedores para que no se le malogren y para que no se le desaren porque a veces se le rompen y le queda el vegetal pelado con lo que está rellenando así envolviendo le queda pelado aquí tengo un papel ya de toalla para escurrir los tenemos que escurrirlos bien antes de hacer la receta mira como le digo que pueden ser muy delicados se pueden pelar entonces lo que nosotros debemos es tratarlo con mucho cuidado a la hora de que los estamos poniendo en el aceite así le quedan y le salen bastantes bastantes de 3 a 4 calabacitas pero como le digo yo va a depender de la receta de su grupo de familia porque yo siempre hago una bandeja pequeña y me sale bastante ya aquí ya estamos terminando ahora vamos a enseñar el otro paso que es bien sencillo le ponemos un poquito de aceite de oliva mire aquí uso el aceite de oliva porque yo no voy a hacer tantas frígeras solamente es para el huevo porque esto lo hace uno para añadirle más proteína a la receta aquí le estamos poniendo sal y pimienta como siempre lo mismo que usted ya conoce lo que les hago en otra receta es igual no hay cambios esto lo hago porque miran personas que les gusta que les aparezca y el huevito o algo aquí queremos hacerle la mezcla de las especias y hierbas aquí tengo orégano y cuando usted me ve haciéndolo masajando así con las manos quiere decir que es orégano y la otra es la albahaca me gusta hacer esta mezcla porque solamente uso un poquito este es condimento que yo uso pero es sin sal este es comino usé un poquito bien poquito le puse hay personas que no le gusta el camino pero a mí me encanta ajo granulado mire que sencillo es hacer estas mezclas y ya le queda para otra receta y este es páprica le puede poner achiote pero el achiote no da ningún sabor así es que solamente da color aquí ya estamos mezclándolo así me lo va a mezclar bien y ya está mire que sabroso se ve siempre me gusta enseñarles truquitos y darles consejitos para que ustedes se puedan defender en las cocinas ni amas de casa y los caballeros también ya aquí ya estamos ya armando la lasaña mire qué preciosas quedaron usted solamente me lo va a poner los vegetales como si la espinaca todo lo que le va a poner le va a ir poniendo una encima de otra pero se le ponen las capas de tomate luego otra capa de él del relleno y así va hasta que llega hasta arriba hasta que usted ya cumplió lleno totalmente su bandeja donde lo va a poner y aquí vaya la otra mire y ya terminamos y así se hace hasta que termina todo en lo que estamos nosotros todito nuestros rellenos y aquí va la función de la zanahoria mire cómo queda solamente prácticamente es para adornarla y le da un poquito de sabor también pero se sentía bien rica es muy deliciosa le gustó a muchas personas que le regalé aquí estamos poniendo el condimento que hice ahí de que lo puse aquí está la cebolla y la sal y la pimienta todo esto va a ser al gusto suyo como le digo la salsa también va el queso parmesán todo casi va como le digo dependiendo del tamaño de la lasaña que usted va a hacer este platillo va para toda ocasión no solamente para fiestas este es cuando uno tiene hambre y tiene que darle de comer a un grupo de familia un buen grupo ya me lo va a tapar y me lo va a llevar al horno por una hora pero fíjese bien tiene que destaparlo antes y va a chequear el vegetal si el vegetal ya está no tan cocinado eso quiere decir y lo va a destapar así me lo va a destapar unos 5 a 10 minutos me lo deja destapado pues de modo que se le hagan los 60 minutos como los 45 lo chequea a los 50 lo chequea y ya y listo y así nos quedó mire que sabroso nos quedó de jugo y aquí estamos poniéndole más vegetales cebollitas espinaca todo para que su platillo se le vea bien y tenga muy contenta a su familia qué delicioso nos quedó este manjar y como le digo que no le quede muy crudo ni muy cocinado el vegetal ahí se ve bien se puede observar y aprobar se ha dicho esta delicia está bien sabrosa jugosa y que yo le aseguro que ustedes van a quedar encantados con su familia sus familiares y amistades qué preciosa se ve y aprobar se ha dicho vamos a ver cómo se mira esta mordida qué sabrosura miren qué lindo como le digo toda esa opción que eso y todo gracias a todos por estos lindos comentarios compartir suscribirse y darme un me gusta hasta luego que lo disfruten